Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Bruno Ortiz, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a analizar de manera muy rápida el desempeño de la cámara con la que estoy grabando justamente este video, que es la RX-02 o la RX-0 Mark II de Sony, una cámara portátil, de acción muy simpática, muy interesante y que sobre todo puede convertirse en una verdadera opción para quienes buscan crear contenido de calidad y hacer, por ejemplo, vlogs. Así que en este video vamos a ver un poco de cómo ha sido mi experiencia con esta interesante cámara de Sony. Ahora vamos a ver un poquito más de cerca esta RX-02 de Sony. Como podrán ver, es una cámara súper compacta, muy pequeña, cabe literalmente en la palma de la mano. En todo alrededor se podrán dar cuenta que hay una serie de surcos que estos le dan una especie de rugosidad que permite que se pueda manipular con mucha seguridad. Es una cámara muy robusta, pesa un poquito más de 130 gramos. Una de sus particularidades, quizás la más importante, es que tiene esta pantalla abatible. Es decir que nosotros la podemos mover, poner en cualquier ángulo, de manera que, por un lado, nos va a poder facilitar la visión y cerciorarnos de que las imágenes están encuadradas cuando estemos en una mala posición o de repente con un selfie stick o con uno pie tratando de alcanzar la toma. Pero lo más importante es que, además de alcanzar esos ángulos tan complicados, es que esta pantalla se pueda abatir hacia arriba. De manera que para los creadores de contenido, para los bloggers, los youtubers, o quienes hagan un blog de viaje, etc., etc., pueden estar mirando directamente a la cámara, mientras, sin desviar tanto la vista, van a poder fijarse de que están en el encuadre correcto. En la parte superior tenemos dos botones, el botón de encendido, que es el que está a la derecha, y el botón con el circulito rojo es el que nos va a servir como disparador en las fotos o para iniciar o detener las grabaciones en el video. En uno de los costados tenemos esta ranura, que es donde va la batería. Si se dan cuenta, la puerta de ese espacio tenía un filito de goma. Lo van a ver en otros compartimientos. ¿Por qué? Porque esta cámara es resistente al agua, se puede sumergir. Entonces, ese filamento de goma permite que las partes sensibles se protejan. En la parte inferior tenemos esta rosca universal, que nos va a permitir colocarlo en un trípode, en un monopié, en un selfie stick, o en el puñaduro oficial, que es el accesorio autorizado por Sony. Que lamentablemente no pude probar en esta oportunidad, pero que sí se vende. Al costado de la pantalla tenemos este otro compartimento. Ahí está el filito de goma que les decía. Esta es una entrada para micrófono externo, muy importante para quienes crean contenido. Una entrada micro USB y un mini HDMI. Ahí tenemos la ranura para la micro SD. En este punto sí hay algo que tenemos que criticar. Que la ranura está hecha de tal forma que no determina o no te impide poner mal la memoria. En este caso yo la he puesto al revés y que sucede que, bueno, vamos a perder tiempo entre lo que cerramos la puertita, encendemos el equipo, lo que se demora en encender y se van a dar cuenta en unos segunditos que en la pantalla va a aparecer un mensaje avisándome de que la memoria está mal puesta y que tengo que corregir el tema. Esta RX-02 de Sony es una cámara muy interesante. Gracias por ver el video. 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 ¡Cámonos! Gracias por ver el video. Una de las particularidades de esta cámara Es que además de ser muy chiquita y muy portátil Tiene en la parte de atrás un visor abatible Tú lo puedes mover en varias orientaciones Y una de ellas se permite que justamente pueda subir Permite que justamente pueda ir sobre la pantalla De manera que tú puedas ver tu encuadre Como lo estoy haciendo yo en este momento Mientras estás mirando hacia la cámara De manera que tu toma va a salir mucho mejor Ahora, no estoy utilizando ningún tipo de accesorio Ni nada por el estilo No sé qué tal estará saliendo el audio Sé más o menos con el brazo extirado No sé qué tanto esté cantando Qué tan bien esté cantando el audio Vamos a seguir probándolo A ver qué tal funciona esto No sé cuándo años No sé qué tanto está debane No sé qué tanto estáapa Ay ranked de la policía Y difina Y riqueza Adolanda El audio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.